¿Qué es la Fiesta de Colectividades? Todos podemos apreciar y decir lo mismo, ha sido y es indispensable la colaboración del Gobierno de la Provincia de Córdoba a través de distintas reparticiones. Muchísimas gracias, muy buenas noches para todas y para todos. Forma parte de los ejes de trabajo que acordamos con nuestro Gobernador Juan Esquiaretti hace ya más de un año, junto con Marcos Bobo, para poder llevar adelante una prolija y profunda descentralización de los fondos y de las decisiones relacionadas con las políticas culturales en la Provincia de Córdoba. Así es como hace unos tres meses atrás decidimos, previo a un trabajo armonioso junto con Turismo, poder sentar a una misma mesa en los principales festivales y fiestas populares de la Provincia de Córdoba. Y no solo que logramos consensuar una clara política de difusión, sino también transformarnos en festivales que no competimos entre nosotros, quitándonos a nuestros turistas y quitándonos a los clientes, podríamos así decir, que compran una entrada para asistir a un festival. Puntualmente con este festival, el turismo de Córdoba, todos ustedes escuchan permanente hablar de Córdoba, que es la puerta de entrada clave para el turismo extranjero. Hacemos un enorme esfuerzo para posicionarnos en la región, en Europa. Pronto vamos a estar conectados, en el mes de junio, ya con un vuelo directo a Estados Unidos, de la compañía American, y son desafíos y esfuerzos muy, muy, muy grandes. Un festival como este, con una visibilidad tremenda, donde ya toda la prensa lo equipara a Viña del Mar, nos facilita tanto el trabajo que, bueno, una manera de venir, de agradecer ese esfuerzo, es estar acá. Hoy estuvo el ministro Mancay, bueno, no regalar cuentos, porque como decía, es de la casa. Y yo he venido acá a decir gracias. Es una producción, y lo digo en cada festival que voy, a veces el público en general se concentra en ver al artista, y nadie toma conciencia de lo que significa armar una producción semejante. Muchas gracias a todos los periodistas que nos acompañan, año tras año. Agradecerle a Julio, que todos los años nos acompaña, en este momento, pero nos acompaña permanentemente en el año, en todas las acciones en materia de desarrollo turístico que Villa María viene promoviendo, para consolidar el destino, para fortalecer los servicios. El año que pasó, por primera vez pudimos dictar una diplomatura acá, más de siete cursos de capacitación, y estos son elementos o plus que generan al turismo una posibilidad de sumarle en la materia, en la competitividad. Lo que tiene que ver con la capacitación es una variable diferencial que ayuda a la hora de elegir un destino, y por eso estamos apostando mucho a eso. ¡Gracias!